Dibujando el cielo en mi cuarto gris Empiezo a sentir que vuelo, empiezo a sentirte aquí Te imagino transparente, atravesándome Un ángel que de repente, me mira y no sé qué hacer Y, como en un cuento, llegaste a mi vida Se encendió mi corazón y mi mundo cambió Hoy es el día perfecto, te quiero encontrar Hace tiempo que te amo, no lo puedo evitar Es el día perfecto, cuando te logre alcanzar Serás mi bella durmiente, te voy a despertar En tu sonrisa linda, quiero proteger La noche que se despierta, mi luna observándote En mis ojos tu reflejo, enamorándome La magia que me rodea, el cielo esperándome Y, como en un cuento, llegaste a mi vida Se encendió mi corazón y mi mundo cambió Hoy es el día perfecto, te quiero encontrar Hace tiempo que te amo, no lo puedo evitar Hoy es el día perfecto, cuando te logre alcanzar Serás mi bella durmiente, te voy a despertar En tu reino quiero entrar, aunque tenga que luchar Mi canción te atrapará En un cielo de cristal, con estrellas de verdad Con mis alas volarás Hoy es el día perfecto, te quiero encontrar Hace tiempo que te amo, no lo puedo evitar Hoy es el día perfecto, cuando te logre alcanzar Serás mi bella durmiente, te voy a despertar Hoy es el día perfecto, cuando te logre alcanzar